No, 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 nada, no, no hay disculpa, nada más que así no es, porque yo no merezco este trato. No, no, no hay disculpa, nada más es que me dejen por favor, que ya estoy aquí, donde voy a descansar, desde muy temprano estoy trabajando por el pueblo. Seguimos en el agua. ¿Cuándo va a bajar esta agua? Le pregunto solo, obrador, ¿cuándo va a bajar? Porque él fue quien nos inundó y lo reconoció que para no inundar Villahermosa, inundó algo más pobre que somos nosotros. Se perjudicó a la gente en esta boca, a todos los normales, los más pobres. Esta es la cuarta transformación. Estos son los mexicanos felices de esta contra, de este gobierno. Este es el cambio que él decía, que muchos de todos los mexicanos, de todos los tabasqueños, nosotros esperanzamos. Esta es la esperanza de México. Esta es la esperanza, miren cómo somos felices, los de Simón Sarlan. La esperanza, miren cómo somos felices, los de Simón Sarlan. Hola, bienvenidos al canal Tenshinmex. Esta es la realidad en México, la falta de palabra del presidente de México. La 4T se está derrumbando. La 4T está temblando. Tras la caída de lo que es la 4T, que será próximamente, viene por la caída de Donald Trump. Se va Trump y la 4T tiembla. Eso es lo que indica la nota, que la vamos a poner. Se va Trump y la 4T tiembla. Esto es del Universal, periodista, el Universal, aquí dice, Periodistas del Universal, bajo reserva. Eso quiere decir que son varios periodistas, no solamente es la opinión de una sola persona. Dice lo siguiente, Fue difícil de ocultar para el presidente Andrés Manuel López Obrador su enorme decepción ante la derrota múltiple en las urnas, en los tribunales y ante la opinión pública mundial de su amigo Donald Trump. Había confianza. Nos dicen que un segundo mandato del empresario seguiría los cánones del primero. Solo dar importancia a la migración y permitir todo lo demás. Sin embargo, la llegada de Joe Biden tendrá que preocupar a la llamada 4T, porque el demócrata planea dar prioridad a sus políticas exterior a dos temas abandonados por energúmenos naranjas, cambio climático y derechos humanos. Por ello, nos dicen, Hará feliz a la Casa Blanca ver que el gobierno del país vecino ignora los movimientos sociales feministas. Se refieren a México. México, tiene que ver con el presidente, ataca a las instituciones autónomas de transparencia. Usa carbón y combustión en lugares de energías limpias. Destruye selvas para llevar a cabo proyectos faraónicos sin sustento técnico. Y encima, que obliguen al Banco de México a lavar dinero proveniente de Estados Unidos. Por algo será, notan algunos observadores de la relación bilateral, que el presidente mexicano tiene prisa en concretar varios de sus planes más cuestionados. Los dichos de AMLO en el extranjero. Hablando de López Obrador y Trump, luego de criticar que el primero criticara que el segundo le hubiera bloqueado sus cuentas de Twitter y de Facebook, el mexicano ha llamado a la atención en espacios en distintos programas informativos fuera de México. Fue el caso del show de Jaime Bailey, un peruano avecindado en Miami, que tiene un programa en señal abierta que se transmite además en YouTube y que según su equipo llega a varios millones de espectadores. Este hombre está chiflado. Está ya oficialmente trastornado. Es la frase con la que el comentarista se refirió al mandatario, a López Obrador, al que acusó de protestar no contra el asalto al Capitolio, sino contra la suspensión de cuentas de Trump. Habrá protesta diplomática o respuestas en las mañaneras. Un respiro antes de la tormenta. Nos cuentan que con la cancelación del periodo extraordinario, que perfilaban el Senado de la República y la Cámara de Diputados para el próximo 15 de enero, los opositores de la Ley Monreal en materia de divisas podrán respirar al menos unos días más. Nos describen que en este periodo extraordinario se perfiran avales modificaciones en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, así como aprobar la Ley General de Educación Superior, pero habían voces morenistas que impulsaban que también se incluyeran las reformas para el Banco de México. Comprará todos los dólares circulantes de las calles, incluyendo los de dudosa procedencia. Con esta proposición se prevé que sea hasta febrero cuando se toque este tema y todavía falta el debate en la colegisladora. Este es uno de los temas que tiene que ver con la caída de la 4T, sobre todo de que está temblando en este momento, porque está pasando lo mismo que con Trump. Les había dicho que es como un espejo. Trump y López Obrador es lo mismo, solo que aquí nos toca la versión tercermundista. La versión tercermundista de López Obrador, en el cual ya tiene decadencia en sus seguidores de Morena, en el cual, por el mal gobierno que ha tenido, hay personas de Morena que están renunciando, quemando sus propias credenciales, por los actos de corrupción, por los más de 30.000 o 40.000 mentiras de las mañaneras. Esas mañaneras no se deben de decir que son conferencias, porque una conferencia tiene ciertas reglas y no las cumple las mañaneras del presidente. Por eso le llaman show, porque es más que nada un show de mentiras. Es un guión solamente para andar distrayendo la atención de lo que es realmente importante. Como les dije, Morena, muchos de Morena ya se están yendo de ese lugar. No hay organización en Guayma, Sonora, de nivel cualidad, que está haciendo daño al partido de Morena. Todas estas personas, todas estas personas, todas estas personas, todas, y faltan, faltan muchas, muchas más, muchas personas más faltan. Y cada familia tiene dos, tres, cuatro, hasta cinco que estábamos dentro del partido de Morena. Hemos decidido, señor, hemos decidido renunciar a Morena. Porque si bien es cierto, los diputados que tiene federales, están actuando bien, pero dentro del partido, se mira que lo único que quieren es tener a cientos y cuáles personas dentro del partido para meterlas en los jubiles de diputados locales, federales, presidentes y gobernadores. Que no toman en cuenta al grueso de la gente, a la mayoría de la gente. Le repito, señor de Manuel López Obrador, El Iberto Aguilar le está haciendo mucho daño al partido. En los cuatro meses que tengo en el partido, que voy a las juntas al Comité Ejecutivo Municipal, que el presidente me diga que es el presidente. Veo que no hay unión, no hay sanidad y veo puro gandallismo en la persona de El Iberto Aguilar. ¡Vamos! Personas de Morena ya no soportan estar dentro de Morena y se retiran. Esto es lógico, dentro de un partido. Digo, los problemas internos de Morena son los problemas internos del presidente. La gente opina y no olvida que el año pasado, pues aquí, aquí, dejaron opinar y dice que a mí no se me olvida que esto es por parte de la pandemia y la falta de seriedad del gobierno. A mí no se me olvida que dijeron que no era una situación grave, dijeron que ya había aplanado la curva, dijeron que eran unos escandalosos, se negaron a cancelar el vive latino, se negaron a cerrar los vuelos que llegaban de los países con más contagios, los protocolos del aeropuerto de la Ciudad de México eran casi nulos y tardaron en ponerlos. Nos dijeron que el cubrebocas no servía que dar una sensación de falsa seguridad, el presidente dijo que saliéramos a comer a fondas, el presidente dijo que la fuerza moral evita los contagios. No se nos olvida, no se nos olvida el genocidio que cometió el presidente de México al inundar Tabasco. No se nos olvida que López Gatel estaba insiste, insiste, insiste en quédate en casa. 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 Y él no cumplió en quedarse en casa. Por eso se ha hecho una petición que obviamente o seguramente o muy poco probable que lo acepten. Seguramente no habrá más, o sea, no pasará de más. Pero no está de más unirse a la causa. Y me refiero a la suspensión de la cuenta del presidente de México en Twitter. De YouTube también sería muy bueno, pero bueno. Queremos suspensión permanente para López Obrador ya que es un peligro para México como Trump que polariza, politiza y por difundir fake news y mandó inundar tabasqueños provocando muerte además de 30.000 mentiras durante dos años. Esto en sus mañaneras. Se mencionó a Twitter Seguro, Twitter Latam, Twitter de México y esto es también provocado por Laura Zapata en el cual ya se cambió el nombre poniendo fuera Chairos los bloqueo en el cual hizo la petición precisamente de que yo quiero que suspenda la cuenta de López Obrador el golpeador de los mexicanos que no queremos su dictadura y aquí también menciona las mismas cuentas de Twitter para que se den cuenta de que es lo mismo que Trump. Si quitaron a Trump por polarizar y por ser un peligro para la sociedad y porque todo lo que dice si tiene seguidores puede provocar saqueos, vandalismo, muerte. Lo mismo pasa con el presidente de México. Repito de nuevo. no se nos olvida y para eso estamos aquí los medios de comunicación para recordárselo a todos. El genocidio que fue en Tabasco por las inundaciones fue la decisión de López Obrador en inundar Tabasco, inundar las comunidades indígenas para salvar Villahermosa supuestamente cuando fueron dos veces que lo mandó inundar no solo una. Ya les puse los dos videos en videos pasados una donde fue la primera inundación dos en la segunda donde el presidente descaradamente admitió el genocidio. Mató personas muchos damnificados muchas comunidades sin ayuda del gobierno y eso que es el lugar donde él nació. imagínense lo que él está haciendo al resto del país si no le importa su estado. No, 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 nada, no, no, no hay disculpa. Nada más que así no es. No, claro. Porque yo no merezco este trato. No, 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 no hay disculpa. Nada más es que no, que me dejen por favor que ya estoy aquí donde voy a descansar. Desde muy temprano estoy trabajando por el pueblo. y seguimos en el agua. ¿Cuándo va a bajar esta agua? Le pregunto solo a Obrador ¿cuándo va a bajar? Porque él fue que nos inundó y lo reconoció que para no inundar Villahermosa inundó algo más pobre que somos nosotros. porque perjudicó la gente en esta boca a todos los soldados los más pobres. Esta es la cuarta transformación. Estos son los mexicanos felices de esta contra hasta de este gobierno. Este es el cambio que él decía que muchos de todos los mexicanos y todos los tabasqueños no es otra esperanza. Esta es la esperanza de México. Esta es la esperanza miren cómo somos felices los de Simón Sarla. Esta información que les comparto es verificable es real no son fake news que provienen del Palacio Nacional. Tengan cuidado con las mentiras incluso de redes sociales pro AMLO ya que se ha confirmado que ellos mienten ya sea porque se han pagado por el mismo gobierno entonces pues ellos fácilmente dicen cualquier babosada sin fundamento o si lo hacen de gratis pues están igual de desquiciados que el mandatario. en lo de la pandemia ya se rompió el récord todos los días día tras día más casos de fallecidos y de positivos ya llegamos a más de 16 mil diarios eso confirmado por las conferencias de la Secretaría de Salud que ya saben que ellos siempre amarran los datos lo más que puedan entonces imagínense cómo estamos en la realidad en los datos oficiales bueno en este caso no oficiales pero que si son también casos más grandes que los oficiales porque son los reales 16 mil más de 16 mil fue en lo que se mencionó el día de ayer y más de 1134 fallecidos ya todos los días son más de mil fallecidos nada de que es que esos son de fechas pasadas de semanas pasadas y los dimos a conocer hoy entonces no son de las últimas 24 horas no quieren hacer maromas con sus números no les va a salir nosotros tenemos la información real de la misma Secretaría de Salud en tiempo real y eso es algo muy importante que deben de poner en las conferencias que siguen emitiendo 1 millón 677 mil 795 son los casos positivos en México 142 mil 398 fallecidos es en este preciso momento 10 de enero de 2021 a las 9.52 de la mañana esto se actualiza en tiempo real cada minuto que pasa cada hora que pasa los números cambian porque se va acumulando de los 32 estados que van mandando los datos oficiales tanto de confirmados fallecidos los que dieron negativo la prueba también y cada estado cada estado podemos ver muertes por entidad federativa casos por entidad federativa confirmados por municipios y aquí está la lista es información oficial de la misma Secretaría de Salud SSA las conferencias con su retraso solo provocan confusiones y el líder de esas conferencias Hugo López Gatel es el principal culpable de la confusión de qué debemos de hacer durante la pandemia el fracaso del gobierno ante la pandemia el presidente dijo hace poco no nos fue tan mal con lo de la pandemia ya lo consideran como un desquiciado que tiene daño de salud mental en el cual le piden que se haga un examen y en el cual lo que si no lo pasa pues entonces que sea la revocación de mandato pero por incapacidad algo parecido a lo que están pidiendo que elimina 25 a Donald Trump que es precisamente por lo mismo incapacidad para gobernar si no es capaz el presidente de México de ver la realidad y de corregir los errores eso es incapaz está incapacitado y es un peligro para México